Las cooperativas siguen trabajando, amén que se haya cambiado un poco el programa que fue al programa Hacemos Futuro, el programa nuevo, pues bueno, se llegó con un convenio de algunos cooperativistas que quisieron seguir trabajando en conjunto con el municipio, pagándoles un adicional por su trabajo, y bueno, y tenemos tres o cuatro grupos que están divididos, un grupo está acá en el Polideportivo, que gracias a Dios están trabajando bien, va quedando bien, hacía falta pintura para el Polideportivo, y bueno, con el esfuerzo del área de Milagros y del Intendente que estamos tratando de conseguir los materiales para pintar, va quedando, va tomando forma, por lo menos son los trabajos socioeconómicos, socio urbanos que tenemos que poner con las cooperativas. La verdad que acomodamos un poco las paredes, primero era donde estaban más rotas, digamos, y después empezamos con el trabajo de pintura, así que va bastante rápido, ahora nos queda parte del exterior, y hay algo del interior, ahora unas paredes que hay que pintar, así que yo calculo que en el término de 20 días, más o menos, van a ir terminando los chicos y las chicas que están trabajando en la cooperativa, así que bueno, son grupos que van trabajando, tenemos otro en la escuela 7, y hay otro en la escuela Manuel Belgrano, que están pintando salones y todo eso, y los de Onda Verde, los chicos de Onda Verde, que antes eran de Onda Verde, pero ahora siguen limpiando los bulevares de las avenidas, Alguiar Román, ahora están en Las Avedras, así que siguen trabajando normalmente, por lo menos los que eran del ente ejecutor, los que respondían al ente ejecutor, que estaban con nosotros, siguen trabajando con nosotros y bastante bien, creo que siguen trabajando bien y para cosas que sirven. No serían más cooperativistas, ahora ya no son más cooperativistas, son todos titulares del programa Hacemos Futuro, que eso es lo que expliqué el otro día, que se dedican, ellos tienen que tener capacitación, estudio, y los que se acogían con la municipalidad para tener otro plus, seguían trabajando, que son estos chicos que siguen trabajando, el que no libre, si quiere no lo puede hacer, pero vinieron bastantes chicos a trabajar. Eso se va a hacer en los días de capacitación, que son cuatro horas semanales que tienen que cumplir cada titular, y en esas cuatro horas semanales se va a hacer el alambre, se va a hacer los postes, se va a hacer el vivero, se va a hacer los cuatro talleres que tenemos armados, eso se va a seguir trabajando cuatro horas semanales por cada titular.